Este es Siloete Belloto, Siloete Belloto. Estamos en el día número 54 de la pandemia sin emergencia sanitaria en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20 de Siloé. Recuerden que el último día de la emergencia sanitaria en Colombia fue el 30 de junio de 2022. Desde el 1 de julio hasta hoy, 23 de agosto de 2022, no hay emergencia sanitaria, la pandemia sigue y tenemos la información de lo que pasó de la semana del 12 al 18 de agosto. Con 6.738 nuevos contagios, 119 fallecimientos, 6.920 recuperados, 663.293 pruebas o muestras y desde que arrancó la pandemia el 6 de marzo de 2020 se han contagiado 6.293.130 colombianos. De estos han fallecido 141.406 colombianos desde el 21 de marzo de 2020. Se han recuperado 6.116.269, se han hecho 36.228.532 pruebas o muestras y hoy enfermos por la pandemia en todo el país, en puestos de salud, en fincas, en cárceles, en hospitales, en clínicas, en condominios, en apartamentos y en viviendas. De todo el territorio colombiano hay 8.504 personas enfermas por la pandemia, a lo que el Ministerio de Salud le llama casos activos. Nosotros aquí no les sugerimos a nadie que se vacuna o no se vacuna, pero sí a todos los vacunados y no vacunados. Les pedimos, les rogamos que usemos tapabocas al menos cuando estemos cerca de adultos mayores, quienes son los más frágiles para contraer esta pandemia. Recordemos que hoy es el día número 54 de la pandemia sin emergencia sanitaria y repetimos que todavía hay 8.504 casos de la pandemia. La pandemia no se ha ido. Lo que se fue fue la declaración de emergencia sanitaria y el nuevo gobierno todavía no la ha implementado. Quizás no la ve necesaria, pero de todas maneras nosotros insistimos en que es de vital importancia que nos cuidemos y usemos los tapabocas, sobre todo cuando estemos con adultos mayores al cerca. Siloete, Benyuto, Siloete, Benyuto. En este día número 54 de la pandemia sin emergencia sanitaria, desde la barriada de Siloete, Cali, Colombia, una temperatura de 27 grados centígrados con bastante viento. Hay posibilidades de lluvia porque el fenómeno de la niña no se ha ido. Ya estamos prácticamente entrando a la última semana del octavo mes del año y la lluvia no cesa. Hoy es martes 23 de agosto de 2022. Estamos en el día número 54 de la pandemia sin emergencia sanitaria en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20 de Siloete. Seguiremos dando más videos para todos ustedes el resto del día, la tarde y la noche de hoy, miércoles 23 de agosto de 2022. Este ha sido el día número 54 de la pandemia sin emergencia sanitaria en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20 de Siloete, con el informe de la semana del 12 de agosto al 18 de agosto, con 11.504 todavía personas contagiadas por la pandemia. Siloete, Benyuto, Siloete, Benyuto, para todo el mundo.